Buenos días, voy a empezar a grabar gameplays en solitario. Como no tengo mucha experiencia, voy a empezar con un juego que ya domino. Antes de meterme con otros juegos en los que me van a matar, me voy a frustrar y no voy a sacar nada en claro. Vamos a empezar con un clásico Sonic Adventure 2 en la GameCube. Esto lo estoy jugando en un emulador, pero por dos motivos. No tengo forma de grabar la GameCube, lo primero. En el emulador es la única forma que voy a poder grabarlo. Y la segunda es porque puedo ponerle, estaréis viendo que por los bordes de la izquierda y derecha hay como que no cargan las animaciones, los efectos. Esto es porque estoy jugando en el emulador y le he puesto el hack para la pantalla ancha, para poder jugar en 16-9. Y así es como se va a ver. Va a cargar más, pero puede que haya algún efecto en los vídeos que no salga bien por ahí. Prefiero poder jugar en 16-9 y poderlo grabar bien que no soportar eso. Vale, voy a crear un nuevo fichero. Bueno, voy a borrar este porque era una prueba nada más. ¿Cómo se borraba? Aquí. Vale. Voy a crear un nuevo este y vamos a empezar de cero. Voy a poner las opciones, los voy a poner en español los subtítulos porque no salen por defecto en inglés. Vale. Ya está. Y no me gusta mucho la traducción que han hecho con los subtítulos, la verdad, pero... Pero bueno, no. No está mal. No podría estar mejor. Voy a empezar con los héroes, ¿vale? Los otros los otros los dejo para luego. Vale, vamos a empezar con la historia. No está mal. Empieza la historia así sin que te explique mucho. Empiezas ahí con Sonic capturado y que lo han confundido con Shadow y todo el rollo. Bueno, no. Quiero soltar spoiler. Aunque... Esto tiene 10 años ya casi. Como si digo lo que sea, tampoco va a pasar nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este le está todo el rollo de esto y que lo confunden con Shadow, pero bueno... Que alguien... no sé, son todos... están todos ciegos en la ciudad. Me encanta correr. Prefiero correr. Así que cogeré un trozo del helicóptero y lo usaré como Snowboard para huir por la ciudad. Está muy bien. Vale, vamos a ver cómo se me da esto porque ya... Hace tiempo que no... Que no lo toco. La verdad es que me lo he pasado varias veces. Me he conseguido los 180 de emblema. Me he conseguido todo. Uno de los juegos que más... Que más jugos le he sacado. Como ahora, que me compro cualquier juego y luego no lo... Nah, nada, nada. Luego no lo... No le saco... Platinos tengo... Por el Play 3 tengo muy poco. Y en PC no me he pasado juegos al 100%. En Steam ni de coña. No tengo ninguno con todos los logros. No... Ya no le saco... El juego que le he sacado antes a las cosas. Pero bueno. Vamos a darle un poco de prisa. Esto los Sonic... El Sonic Aventure 2 yo creo que es el... Sonic favorito. En 3 dimensiones por lo menos seguro. Además que es el último... El último Sonic bueno en 3D. Porque todo lo que han hecho después de él es una bazofia. El... Sonic Hero es... Una... Puñetera castaña. El Shadow... Ah, venga ya. Me enliga hablar como un gilipollas. Bueno, no se ha visto. Empezamos desde el principio. En el primer nivel ya perdiendo una vida. Ya está... Está muy bien. ¿Qué iba diciendo? Que en el Sonic Heroes... No había ninguna historia. Querían hacerlo como los Sonic antiguos. No lo supieron hacer. Por momentos eran ortopédicos. Además no poder. Luego repetían los niveles todos iguales. Puñetera mierda. En el Shadow... Tenías que repetir lo mismo. No detraer. Porque para hacerte todas las rutas... Tenías que... Hacerte todas las misiones varias veces. Y... Tampoco el argumento era... Se mearon en la historia de Sonic Aventure 2 por todas partes. Porque... Porque... Porque si... Es que... Que si... Al final... Que... Si al final... El doctor... Como mierda... Se llame... Padre... Abuelo de Eggman... Eh... Hizo el cañón... El cañón este de los huevos... Para... Para romper el meteorito de los alienígenas... Y... Y... Y Shadow tiene sangre alienígena... Y no sé qué... Ah... No... Es no saber a dónde ir... Y ya está. Voy a... Voy a coger también las cosas estas para los Chao. Vale... Las llaves... Las llaves... Las llaves para hacer al jardín Chao. Me voy a hacer también un par de Chao. Así me consigo... A los Chao. No sé por qué nos han vuelto a meter. Eh... Me dejé también un montón de horas... Criando a los puñeteros bichos... Cuando tenía... Yo sé... Tendría... Pues 15 años... No sé cuándo... Si fue hace 10 años esto... Pues 13, 14 años... No sé... No me gusta darle animales... Los animales... Es que son... Los hace feísmo, macho... O sea... Si haces la mascota... Que es Tobonica... Y todo el rollo... Y luego le das... Cerdos... Y le das... Tigres... Y gorilas... Y te sale una puñetera... Te sale un feto... Y dices... Joder... Me has cortado el rollo muchísimo... Yo antes los criaba siempre con... Nada más que con... Cuando matas enemigos... Las... Las barras de colores que te dan... Y bueno... Animales legendarios como estos... Sí que están bien... Unicornio... El dragón... Para eso... Mola... Pero... Vaya a dar una cabra... Un cerdo... Una mofeta... Una rata de agua... Es que... Luego sale el feo... Que dan... El... El... Chao... Con las cejas del mono... Que no sé qué... Que dan ganas de matarlo... O sea... Lo malo es que... Claro... Suben las estadísticas más rápido... Pero claro... Es que... Joder... Que horripilante, macho... Vale... Ahora no va mal... De toda la cosa... Voy a arreglar un poco... Del camión... Ah... No ha podido saltar... Nunca... Nunca salto bien... En esas cosas... Macho... Ufff... Madre de Dios... Que... La que folla... No pasa nada... Me la he intencionado todo... No se me da mal del todo... Vamos a ver... Vamos a ver... Ah... Ve... Que... A ver... Jardín Chao... Voy a... Probablemente... Aquí un parón... Porque... En el modo historia... Jardín Chao... Nada más que puedes entrar... A ver... A ver... Espera un momento... Vale... No es que puedo entrar... En el modo historia... A ver a los Chao... Y luego no puedo ponerles nombre... Ni mirar las estadísticas de los Chao... Ni nada de eso... Así que a lo mejor hago un parón... Aquí en el vídeo... Cuanto abra... ¿Dónde? Aquí están... Cuanto abra los huevos... Para ponerles el nombre... Y eso... Vale... En Jardín Chao... Le podías desbloquear... El Jardín Héroe... Y el Jardín Dar... Vale... Si... Son como criadas a los Chao... Si los cuidas con los héroes... Pues se hacen buenos... Y si no... Pues se hacen malos... También puedes hacer los neutrales... Yendo... A pelo y a pluma... Vale... Vamos a ver... Que Jetta tienes tú... Tú no tienes... Sonrisa ni tienes nada raro... Vale... ¿Tú qué? Tú eres feliz... Pues tú vas a ser bueno... A ver... Que te hago... Que te empieza a ser bueno ya... Para distinguirte... Voy a empezar a darle de todo... Y luego miraré a ver... Que... Que lo hago mal... A ver... Aquí... Todo... Todo lo que... Todo... La cabra te la he dado ya... Si... Conejo... La mofeta... Y el último unicornio... Para que... No se te quede visualmente esto... Bueno... No se ha quedado mal del todo... Luego a ver... Luego a ver... Que pasa... Como voy a tener que dar más mierda... Por aquí que... Toma... Hazte bueno en algo... Toma Jardín Chao... Tienen que volver a meter... Es que... Es que... Son horas... Que está... Que gana el juego... Mas... Y a quien no le gusta... Pues no lo hace... Ya... Pero es que así... No gano todos los emblemas... Los 180... Pero si... Tampoco te gustan las fases... Si tampoco te gustan las fases... De Eggman... Y de Tails... Tampoco te vas a hacer... Los 180 emblemas... No engañas a nadie... O sea... Los Chao... Se hacen mucho antes... Que... Ponerte a jugar... A las cosas que no te gusten... A base de... En cada partida salir... Y darle cuatro gilipolleces al Chao... Eh... Lo hace... Perfectamente... Bueno... Voy a... Hacer el... Voy a seguir... Voy a hacer el jefe... Y luego... Luego voy a poner el nombre de los Chao... Y todo esto... Y se me lo grabaré... Tampoco hace falta... Esta... Fantas estar online ahí detrás... Eh... Mejor juego de la historia... A ver qué hacen con el 2... A ver qué hacen con el 2... Madre mía... Este jefe es súper complicado... Madre mía... Eh... Quieto... No... Saca, cabrón... Me ha roto la caja... La caja esta es que es encima de las cajas... Y vale... Me ha roto otra caja... Ah... Ya casi esta... Hasta que no tienes lo de... Rebotar con Sonic... Tienes que ir a... Osea... Esto... Eh... Fiera... Ya esta... Vale... Voy a seguir desde aquí... Un momento... Bueno... Ha hecho un pequeño corte... Para poder hacerlo del jardín Chao... Y vale... Aquí está la escena... Ahí aparece Sadhu por primera vez... Cuando todavía era un personaje... Que merecía la pena... Antes de perder la memoria... Antes de... Volverse emo... Y coger armas... Para matar alienígenas... Estas escenas... Esto se... Me he confundido contigo... Pero por lo visto son todos... Daltónicos... Que si fuera un color parecido... Pero es que es negro... Y con rayas rojas... ¡Vamos! ¡Control! Esta escena es muy buena... Dale... Cualmente... Esta es una de las mejores... ...en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!